Todo el mundo diga conmigo, levántate Señor y sean esparcidos todos, todos tus enemigos. Levántale con tu aplauso. Levántate, levántate Señor, levántate, levántate Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, levántate Señor. 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 Levántate, levántate y huya delante de ti, huya delante de ti, tus enemigos se distracen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate Señor. Levántate, levántate y huya delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia, tu presencia, tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. ¡Cuántos dicen amén! ¡Cuántos dicen amén! Levántate y huya, huya delante de ti Tus enemigos se dispersan delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Vamos a decirlo una vez más ¡Levántate! 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 Levanta, huya delante de ti Tus enemigos se disfracen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará y gobernará sobre todo el Principado ¡A ver un grito de hierra! ¿Cuántos están listos para nombrar algunos de estos espíritus Y decirles que huya en el nombre de Jesús? ¡A ver! Entonces después del mencionario, en nombre de ese espíritu Usted va a gritar ¡Huye! ¿Están listos? ¡Huye! Espíritu de temor ¡Huye! Espíritu de maldad ¡Huye! Espíritu de rencor ¡Huye! Espíritu de división ¡Huye! Espíritu de enfermedad ¡Huye! Espíritu de rebelión ¡Huye! Espíritu de criona ¡Huye! Espíritu de raí Espíritu de oscuridad ¡Huue! Tu presencia reinará ¡Huye! Sobre todo el imperio ¡Tu presencia reinará! Converlará sobre todo principado Espíritu de perfección Espíritu de ambición Espíritu profanador Espíritu de vanidad Espíritu de murmuración Espíritu de contención Espíritu de hechicería Espíritu de mortalidad Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo principado Levántate, Señor Levántate, Señor Aplausos Aplausos